Seguidores, por aquí, vamos a ver el sistema NOVA o clasificación NOVA de los alimentos. Vamos a ver concretamente, vamos a conocer los alimentos para nuestra salud. Vamos a ver el grupo 1 que clasifica la NOVA. Tenemos aquí hortalizas, tenemos el brúcoli, la coliflor, pimientos, tomates, berenjenas, patatas, alubias, productos procesados, saludables, tenemos rabanitos, zanahorias, semillas, infusiones. Luego viene el grupo 2, que son ingredientes culinarios procesados. Tenemos los aceites, que son saludables, el de oliva, el de girasol alto oleico, el refinado hay que consumir menos, los vinagres, harina, sal, especias, frutas diversas. Y seguimos al grupo 3, los alimentos altamente procesados. Perdona, procesados. Tenemos los botes de legumbres, como garbanzo, menestras, guisantes, pimientos del piquillo, olivas, negras, verdes. Tenemos refrescos, leche, envasados al vacío de queso, jamón, enlataos, pan integral. Y embutidos secos.